¿Has volado alguna clase, princesita? Me he volado una clase, sí. ¿Sí? Sí. ¿Y sabes los riesgos que esto conlleva? Pero no me salí de la escuela. Ah, venga. No, sí me fui una vez de pinta y me cacharon. ¿En serio? Me cachó la maestra. No, hombre. No, pero tengan cuidado si se van a volar una clase. Valentina Sandoval, es que te digo lo anterior porque Valentina Sandoval, nuestra colaboradora que tiene temas que llegan directamente para los adolescentes, los pequeñitos y también para los papás de los mismos, nos va a platicar en esta ocasión, dentro de su semáforo, de las consecuencias que tiene si te vuelvas una clase o no. Puede ser divertido todo, pero aguas, ¿eh? Así que, Valentina, te escuchamos. El semáforo de Valentina. Hola, amigos. Buenos días. Espero que estén muy bien y disfrutando de la vida en compañía de sus amigos y familiares. Muy buenos días, Jaime. Hoy nuestro semáforo está en rojo, un rojo de alerta, porque les voy a hablar de un tema que es muy común y pasa en todas las escuelas. ¿Te has volado alguna clase? ¿Qué accidentes pueden pasarnos al irnos de pinta? ¿Se han puesto a pensar en todo lo que puede pasar cuando tú te vuelas una clase? Imagínense. Se van de pinta. Ya están todos tus amigos en el coche. Parece que todo va perfecto y en eso, ¡boom! Un accidente fuerte en el coche. Y atropellan a alguien, o aún peor, tú pierdes la vida. Y además tus papás ni idea, porque piensan que estás estudiando y realmente estás en el hospital. ¿Sabían qué? Existen días en los que no se desea entrar a clase por cansancio, aburrimiento, estrés o simplemente por irse de pinta. Faltar a clases en esas circunstancias se vuelve un desafío, sobre todo en secundaria y preparatoria, donde no mides la consecuencia de tus actos. Para irse de pinta nunca faltan pretextos. Y los que lo hacen suelen ser siempre los mismos, la misma bolita, que quieres son sacar al grupo. Cuando te vuelas una clase, normalmente no es para quedarte en tu casa, sino para escapar de una responsabilidad. Ten mucho cuidado de con quién y a dónde vas, ya que puedes estar en lugares de alto riesgo sin darte cuenta. Los jóvenes que te incitan a volarte la clase en su mayoría son irresponsables. Pueden inducirte a probar drogas, alcohol o adquirir diferentes vicios. Muchas personas aprovechan de esta situación al reconocerte por el uniforme escolar y estar fuera de tus horarios de clase, por lo que podrías ser víctima de una extorsión o cosas peores. ¿Te cae? Sí, y por eso amigos, piensen dos veces las cosas antes de hacerlas. Obviamente hay días que nos da flojer ir a la escuela o no tenemos ganas, pero no por eso vamos a hacer cosas escondidas. Si lo que quieres es salir con tus amigos, mejor organizen una salida, padre, planeada y con la seguridad de que tus padres saben dónde estás. Y como dice Emma Watson, niños que fuman y beben desde los 14, creen en armadurez, la cual llega sola y en realidad han perdido la infancia, la cual nunca vuelve. Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Nos vemos la próxima semana aquí en el semáforo de Valentina. Recuerda, la vida es un semáforo, no te pases el alto. Gracias a Valentina Sandoval y bueno, pues sí tiene sus consecuencias como lo pueden ver. Así que si se van a volar su clase, háganlo con mucha precaución y bueno, pues tengan y asuman sus consecuencias si es que este acto trae consigo estas. Así que vamos.